Sistemas ciclónicos tropicales parte 2 Como hablamos en la primera parte de estas cápsulas meteorológicas, los sistemas ciclónicos tropicales consisten en sistemas de baja presión a los cuales asociamos fuertes vientos y abundantes precipitaciones. Estos se dividían en tres categorías de las cuales vamos a hablar a continuación. La primera fase o primera etapa de un ciclón tropical es la depresión tropical. Esto consiste en vientos máximos alrededor de los 62 km por hora que giran ciclónicamente alrededor de un sistema de baja presión. Cuando una baja se fortalece ya a una depresión tropical, el Centro Nacional de Huracanes le otorga un nombre acorde a un listado que ya se tiene predeterminado en unas listas que se tienen para seis años. Estos sistemas crean abundantes precipitaciones como por ejemplo la depresión tropical 12E en el 2011 generó importantes lluvias sobre el país durante 10 días en donde vemos que los acumulados alcanzaron los 1,513 milímetros. La trayectoria que tuvo este sistema fue desde el sur de nuestras costas hacia el Istmo de Tehuantepec. La segunda fase de un ciclón tropical es la tormenta tropical. Acá estamos hablando de vientos máximos que giran alrededor de una baja presión de forma antihoraria que alcanza máximos entre los 63 y los 118 kilómetros por hora. Ejemplo de ello tenemos la tormenta tropical Ágata que en mayo de 2010 tuvo su desplazamiento del sur del Istmo de Tehuantepec hacia el territorio de Guatemala. Este sistema también trajo fuertes precipitaciones sobre el país. Acá podemos observar la simbología meteorológica que representa a una tormenta tropical. Por último, la fase 3 de un ciclón tropical es el huracán que a su vez se divide en cinco categorías. Vemos que la primera categoría alcanza vientos máximos entre los 120 y los 153 kilómetros por hora. En la categoría 2 los vientos rondan entre los 154 y los 177 kilómetros por hora. La categoría 3, un rango de vientos entre los 178 y los 209 kilómetros por hora. La categoría 4 entre los 210 y los 250 kilómetros por hora. La categoría 5 son vientos muy fuertes a partir de los 250 kilómetros en adelante. El ejemplo más relevante que hayamos tenido cerca de nuestro país es el huracán Mitch en 1998. Esta es la simbología meteorológica que representa a un huracán que son los sistemas más destructivos ya que trae asociados muy fuertes vientos y fuertes precipitaciones que causan daños en infraestructura así como también puede traer pérdidas humanas en su paso. ¡Gracias!